¿Qué es la Argentina del Centenario? ¿Cómo imaginaba la Argentina de 1910 la Argentina del 2010? Entonces es un libro fabuloso que está en la biblioteca de aquí de SEADE y que ustedes también, buscando y buscando, también lo van a poder conseguir si lo quieren comprar. Pero si no está en la biblioteca acá, excepcional, para ver cómo nos imaginábamos Buenos Aires en el 2010, pero en 1910. Después que pasó, ustedes ya lo saben. Pero bueno, vamos con entonces la Argentina del Centenario. Apagamos la luz, vamos avanzando un poco más. Estábamos hablando del modernismo y una etapa avanzada de este movimiento donde se mezclan tendencias como el Art Nouveau, el estilo floreal italiano. Dijimos que Mario Palanti se nos va de esas etiquetas. El arquitecto italiano que desarrolló el primer edificio de oficinas que tuvo nuestra ciudad, que es el Palacio Barolo. Es un arquitecto que vivió largos años y que es interesante que lo estudiemos porque justamente no solo desarrolló este edificio espléndido, sino que ustedes van a ver que, por ejemplo, en Buenos Aires tiene otros emprendimientos para que puedan apreciar y comparar. Por ejemplo, en la intersección de Avenida Santa Fe y Callao, el edificio donde abajo están los locales de la funeraria Lázaro Costa, van a ver un edificio que les va a recordar estilísticamente el Palacio Barolo. El Palacio Salvo del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, que ustedes, mediante alguna reserva por internet, Airbnb, se dice, van a poder reservar un departamento para poder dormir en el Palacio Salvo en Montevideo. Cosa que no se puede hacer en el Palacio Barolo porque, como ustedes saben, es un edificio exclusivo de oficina. De forma tal que Mario Palanti es un arquitecto que es difícil de encasillarlo, tiene una trayectoria atípica. Por ejemplo, desarrolló proyectos colosales para la Italia fascista de Mussolini, que no se pudieron concretar. Desarrolló proyectos también para la Italia de la posguerra, que tampoco se llegaron a proyectar. Pero sí, lo que tenemos en Buenos Aires es el Palacio Barolo. Como dijimos, el primer gran edificio de oficinas, que representó una excepción al código porque está muy por sobre la máxima altura que permitía la Avenida de Mayo. Y vamos a encontrar ahí un edificio que tiene fuentes estilísticas de lo más variadas. Hay mucho mito y leyenda y mito urbano sobre este edificio, de manera tal que para la chismografía hay mucha bibliografía y páginas de Internet, como que se dice que es una alegoría de la Divina Comedia, con sus tres fases, infierno, purgatorio y paraíso. Y demás cuestiones que ustedes tienen ya mucho para ver e investigar. Después se van a enterar que el 90% de las cosas que se dicen no tienen base, pero para entretenerse, como siempre, gusta el chisme y demás. Hay una visita guiada que desarrolla la administración del Palacio Barolo, que estuvo durante mucho tiempo a cargo de Mikeas, que ustedes pueden hacer, que estuvo aquí también presente en ese ADE, de manera tal que el Palacio Barolo está muy bien conservado, muy bien difundido, por muchos amigos que están a cargo de la administración y gestión del edificio. Bueno, pasando al análisis estilístico, van a encontrar en la parte inferior una galería comercial, y hay unas fuentes estilísticas de lo más variadas. Vamos a tener desde arcos ojivales que evocan el neogótico, arcos de medio punto que evocan el románico, incluso en la torre hay quien ha hablado de la arquitectura dravídica de la India, o indoaria de la India. Entonces tenemos una serie de fuentes estilísticas de lo más variadas, y una cuestión importante es la ornamentación, que también va a ser de neto corte antiacadémico, porque vamos a encontrar formas orgánicas de lo más variadas. Yo siempre recuerdo que cuando era adolescente y trabajaba en una marmolería, llevé mármoles para esta gran torre que diseñó un ingeniero civil en aquella época, en los años 70, fines de los 70, les quiero hablar, para que vean cómo también fue una excepción al código este edificio, y rompió un poco con el protagonismo que tenía el Palacio Barolo. Otra época, ¿no? Años 70, años 60, 70, 80, donde cambió todo el perfil patrimonial de nuestra ciudad, porque empezaron a crecer como hongos edificios de corte racionalista, algunos de muy baja calidad, ¿no? Entonces, es interesante para ver cómo también el patrimonio entró en decadencia. Yo creo que hay un momento muy marcado que es a partir de los años 60, ¿no? Bueno, como dijimos, mucho se ha escrito sobre la alegoría del Palacio Barolo en relación a la Divina Comedia, y lo más importante, un elemento importante para ver, es el faro que ustedes van a ver en la cúspide, que como curiosidad se dice que comunica con el faro del Palacio Salvo, acá lo vemos a Campbell, el administrador, que está ahí mostrando la restauración del Palacio Salvo, y es un elemento, el Palacio Barolo se ha transformado en un referente para el turismo internacional, de manera tal que es un ejemplo de cómo un edificio bien administrado, bien gestionado, puede transformarse en un ícono de la ciudad, y que fue una cuestión bastante reciente, porque durante décadas no estuvo como olvidado. Fíjense lo que les decía, este tipo de templo que está en el centro norte de la India, en la industria indoario, ¿no? Con la proliferación de elementos orgánicos como decoración, lo podemos encontrar tal vez como referente del Palacio Barolo, y muchas otras fuentes estilísticas de lo más variadas que no viene al caso desarrollar acá. Pero lo que sí les quería decir, para cerrar, la etapa modernista de la arquitectura de Buenos Aires, cuya principal influencia fue el arnubo francés, aunque también el estilo floreale o liberty italiano, el modernisme catalán, en tantos edificios que trajeron arquitectos españoles y de Barcelona. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Julián García, que fue otro ejemplo. Tenemos casos como el Hospital Español, es decir, de lo más variado en cuanto al modernismo, y no demasiado estudiado, ¿no? Pero que en los últimos años hubo una revaloración. A partir de ahora me gustaría meterme en otro capítulo importante de la arquitectura de Buenos Aires, que coincide con la misma época que estuvimos viendo, en los años 20, a partir de 1920, y creo que podemos decir hasta 1940, surge una moda muy intensa, que es el rescate de lo que antes habíamos demolido, que es el patrimonio español. Pero lo vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.